bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos tenemos una excelente noticia que compartir el día de hoy con ustedes acaba ya de salir el cronograma de pago de la banca celular para el día de mañana entonces que inicia este pago de esta fase 3 no a través de la banca celular como pueden ver el banco de la nación acaba de mencionar lo siguiente atención beneficiarios de la fase 3 del bono familiar universal mañana miércoles 25 de noviembre inicia el cronograma de afiliación a la banca celular del banco de la nación según el último dígito de tu dni no revise el cronograma de afiliación entonces vamos a pasar a revisar este cronograma que justamente acaba de publicar el banco de la nación recuerda que este cronograma más que todo es es por ejemplo el día de mañana miércoles 25 inicia lo que viene a ser el depósito ok el depósito a todas las personas cuyo último dígito de dni termine en cero ok más que todo amigos uno tiene que validar sus datos a partir del día de mañana y recuerden que el día de mañana entonces empieza el pago ok le hacen el depósito a su banca celular a las personas que es su último dígito termine en cero mañana miércoles 25 ok como puedes ver dice cronograma de afiliación a la banca celular el jueves 26 es para aquellas personas cuyo último dígito de su dni termine en 1 viernes 27 de noviembre para aquellas personas cuyo último dígito de su dni termine en 2 y así sucesivamente como puedes ver no lunes 30 de noviembre para aquellas personas cuyo último último dígito termine en 3 no no te preocupes yo te voy a dejar en la descripción del vídeo este cronograma para que tú puedas examinar cuando te estaría tocando a ti pero hay un nuevo cronograma amigos recuerden que para validar los datos el día de mañana tiene que ingresar a la plataforma del bono familiar universal ok entonces el día de mañana se inicia este nuevo cronograma entonces el día de mañana se le hace el depósito a todas las personas cuyo último dígito de su dni termine en 0 ok y el jueves a las personas que su último dígito termine en 1 y el viernes 27 de noviembre a las personas cuyo último dígito y su dni termine en 2 bueno amigos más información estaré publicando en el canal ok para que ustedes puedan estar de alguna u otra manera informados con esta fase 3 de pago de el bono familiar universal cuídense nos vemos